Durante las últimas semanas, Batman se ha convertido en el centro de atención de todos los amantes de las historias del multiverso de DC Comics. La última entrega de esta saga de acción ha llevado a los fans a ponerse creativos y llevar a lo más alto su admiración por este personaje. Para muestra, una tortillería que creó las batitortillas. A pocos días del estreno de la película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz, comercios y compañías se han dado a la tarea de crear antojitos alusivos al caballero de la noche. Desde pizzas, galletas y hasta palomitas, y ahora estas peculiares tortillas para que acompañes tus comidas. Las tortillas con forma de Batman son creación de la tortillería Rubí, la cual se ubica en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Fue mediante su página de Facebook que dieron a conocer la llegada de este popular alimento, hecho a base de maíz cuyo precio es de 24 pesos el kilo. Las batitortillas, al igual que las convencionales, están disponibles para su venta hechas con maíz azul o blanco y mantienen el mismo precio de preparación, pues la tortillería Rubí realizó una adaptación a su maquinaria para obtener la silueta del caballero de la noche.